Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por darme la opción de colaborar esta tarde y voy a intentar estar a la altura de mis dos predecesores. Por enlazar un poco con la parte de Jaime, que bueno, nosotros, es verdad que el sector financiero ya venimos desde el 2008 acusando problemas a raíz de que, bueno, yo creo que el 2008 fue un año donde incluso el diseño de productos, sobre todo desde el lado de Estados Unidos y que después se ha llegado a España, ha ido muchas veces por delante de la regulación. Y esto nos ha traído unos problemas que yo creo que se están ahora mismo actualizando. Vale, por entrar de alguna manera voy a intentar dar una visión del sector financiero desde mi punto de vista, que es un sector muy tradicional. Yo trabajo especialmente, yo trabajo en banca privada, con lo cual tenemos que combinar lo que es la innovación con un sistema de confianza en el cual el cliente te la deposita permanentemente y donde hay que tener una preservación de capital. Con lo cual tenemos que medir muy mucho, que se oiga hablar de querer invertir en criptomonedas con una preservación de un capital, donde lo cual no podemos muchas veces o tenemos que, ya digo, medir en qué parte estamos a la hora de innovar. Por empezar un poco con la ponencia, con estos cinco minutos, es decir, esta pandemia lo que nos ha traído un poco es la necesidad de que el mundo financiero, como otros, tiene que abordar nuevos procesos internos y externos y tratar nuevas herramientas. Hemos visto como el hecho de que los sistemas presenciales, por culpa de la pandemia, hayan derivado muchos en potenciar los sistemas, por supuesto, de trabajo y los sistemas online. Y esto lo que nos hace ver es que hay una parte de clientela que tiene una edad media avanzada y que son muy propensos al parte presencial, pero se ha incorporado al mundo financiero nuevas generaciones donde todo se desarrolla en la parte online. Hay muchos bancos que efectivamente han desarrollado sus bancos dentro, con incluso apertura de cuentas vía fotografía, es decir, que todo se haga online y no haga falta la firma física. Y bueno, pues ese es un poco el modelo en el que nos estamos moviendo. Hay una relación entre lo que son las fintech y lo que es el mundo financiero. Ese equilibrio que comenzó, de alguna manera, para todos será conocido, por ejemplo, lo que fue Bizum en su momento inicial, lo que fue ese trocito de pastel que ha arañado a las entidades financieras, la parte de transferencia, lo que continúa con Google Paypal, lo que antes era dinero en efectivo a canales online, a, bueno, es decir, mil integradores que hay de posiciones. Es decir, bueno, podría enumerar, y seguramente Pedro aquí puede decir mucho más, dónde está entrando todas las fintech en el negocio bancario, dónde hay colaboración y dónde, pues, que son muy ágiles, están cogiendo la parte que el sector financiero tenía ciertas deficiencias en el sistema. Por entrar un poco, ¿qué retos veo yo? No por orden, sino que tenga mayor importancia. Uno para mí es la ciberseguridad. Yo creo que tenemos que combinar un mundo donde, aparentemente, todo es más tecnológico, donde yo creo que el año 2020 nos ha dado una vuelta atrás, en el sentido que hemos ido, por ejemplo, a niveles de pandemia, de actuar como en el siglo XV, mascarilla, confinamiento, y donde nos hace que, a pesar de tener muchos canales, teléfono, tabletas, ordenadores, para acceder a todo, para los bancos cada vez es más necesario verificar quién firma, quién está al otro lado de un mail, porque los hackeos y el dinero que los bancos estamos invirtiendo en ciberseguridad es tremendo. O sea, podríamos hablar de millones de intentos al día lo que intentan sobre las cuentas. Todos hemos visto, pues, entidades diferentes, de sector viajes, sector tarjetas, etc., cómo sufren hackeos todos los días. Entonces, hablar del tema del sector financiero, hablar de la innovación, tenemos que hablar también de la ciberseguridad, del dinero que cada vez se destina más ahí para hacer que el entorno, aparentemente más ágil, sea seguro. Otro tema para mí, por ejemplo, es toda la digitalización. Aquí entran palabras como la inteligencia artificial, redes 5G, todos los canales de pago. Para mí eso es un reto que la banca tiene que afrontar. Muchas veces para la banca innovar es riesgo. Y aquí están las entidades donde, por innovar yo tengo un riesgo, o por no innovar lo que hago es me quedo atrás. Y cuando me quiera dar cuenta, mi cuota de mercado, etc., no va a ser la misma, va a ser mucho menor a la que yo tenía. Todas estas herramientas, pues hay que adaptarlas. La inteligencia artificial nos da un montón de información para hacer procesos internos y procesos externos con clientes, que estamos en ello y forma parte un poco ya de nuestro día a día. También hay un cambio de modelo interno, es decir, hay que automatizar todos los procesos a nivel banco. Es decir, el cliente ha cambiado sus expectativas, es un cliente con más cultura financiera, con más gusto por los canales online. Y eso hace que haya que, desde que formar las plantillas que atienden, a los canales para dar servicio a toda esta necesidad nueva, que antes no era en tal medida. Tenemos que combinar, que va un poco unido en la ciberseguridad, la confianza en la tecnología. Es decir, está muy bien la tecnología, pero en ningún momento se puede percibir que haya una falta de confianza en los usos de todas estas herramientas. Después tenemos, para mí, otro reto es manejar, lo conocido también, el Big Data. Es decir, ahora mismo, si hay muchas empresas, muchos bancos nuevos, estilo Apple, estilo Facebook en Estados Unidos, es decir, estilo Google, que lo que tienen son unas bases de datos imponentes, donde yo creo que todas las entidades, en cierta medida, vamos un poco a personalizar las ofertas. Es decir, ya el café para todos está dejando de existir y el Big Data lo que te sirve un poco es para conocer los gustos del cliente, desde qué productos le puede interesar, a cómo actúa y que tengamos un conocimiento mayor. Entonces, esto, bueno, yo creo que incluso a nivel de hoy en día de carreras universitarias, todo el tema de Business Analytics, etcétera, forma parte un poco de la nueva cultura, de las nuevas generaciones que ya se está tratando hoy en día. Después, la colaboración de la banca y la Spintech yo creo que es, vamos, indudable. Si bien yo creo que desde el punto de vista de la banca inicialmente se vio como un competidor fuerte, porque al final, bueno, es verdad que parte de los negocios puede tocarlos en cierta medida, yo creo que a medio plazo, visto ya un poco desde atrás a día de hoy, lo que estamos viendo un poco es que la mayor parte de este binomio entra en colaboración. Es decir, yo creo que la banca tiene que ser eficiente, tiene que gestionar de manera más eficiente todos los procesos y aquí la Spintech yo creo que tiene mucho que decir de manera que un banco pueda adaptar todo este negocio. A nivel de inversiones, hablamos también, es decir, todo esto un poco a nivel de vista interno y externo. A nivel de inversiones, ¿dónde está un poco polarizándose los temas? Es decir, cada vez son más las inversiones que llevan, como bien decía Katia, el término SG, ¿no? Es decir, todas las inversiones socialmente responsables, desde inversiones en bonos verdes, todo el tema de inversiones, cada vez hay más petición de inversión en energías renovables, energías alternativas, es decir, fondos de inversión, ya digo, con SG. Bueno, yo creo que todo eso hace que cada vez más el cliente también quiere mirar por la sostenibilidad de las inversiones. Hay fondos de transición energética, es decir, cada vez todas estas nomenclaturas que antes, hace cinco años, era muy precaria, pues cada vez es más y cada vez el cliente está más interesado en ello y cada vez se potencia más por parte de las entidades, puesto que aquí forma parte, yo creo que la banca tiene que ir en sus inversiones y demás en paralelo al mundo que estamos viviendo todo, que es una transición energética, renovable, es decir, medioambiente, que es un poco la línea que ahora mismo más se está mirando a nivel de inversiones. He intentado, no sé si me he pasado mucho, el oír o no, de los cinco minutos. Si me has pasado, yo no lo he notado porque he estado muy atenta realmente a todo lo que has planteado. Yo me gustaría plantearte algunas preguntas, tanto desde la moderación, desde aquí, como desde el chat, que nos preguntan. La primera es que también es todo lo que has contado de ciberseguridad, digitalización, que especialmente los bancos están asumiéndolo y además aquí quiero traer a colación, en la anterior charla de octubre, una de las ponentes, María Dolores Pescador, señaló una frase que a mí me encantó, que en seis meses habíamos avanzado más en digitalización y transformación digital que en seis años, de acuerdo con los expertos. Y la verdad es que creo que es una tendencia real, es una frase que se ajusta bastante a la realidad. Entonces, el problema que tenemos es que las personas tienen distintas habilidades digitales, entonces podemos hablar de habilidades digitales a distintas velocidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Has hablado de formación de los empleados para esa digitalización, pero ¿cómo vamos a superar, vamos a atender a personas que tienen distintos conocimientos digitales, lo que se llama la brecha digital, que muchas veces está relacionado con la edad? Es lo mismo una persona que va a ver su cartilla de 80 años que una persona de 20 que lo que quiere es no llamar por teléfono, sino que tenga una app y que eso funcione perfectamente. Bueno, a ver, yo creo que de varias maneras. Yo me tocó vivir, pues llevo un banco a 27 años, con lo cual me tocó vivir incluso cuando subía, pues los fondos de inversión había que ponerlos en libreta, porque no se fiaba a la gente cuando iba a preguntar qué tengo y qué no tengo, ¿no? O sea que he vivido varias revoluciones en una. A ver, yo creo que primero hace falta formación, buena formación por parte del personal del banco. Es decir, al final ten en cuenta que el cliente se apoya en ti y hay que saber transmitir la confianza. Esa confianza puede ir a nivel de inversiones o puede ir a nivel de cómo se accede, es decir, cómo se accede a determinados canales para que pueda haber información. Yo creo, por un lado, tiene que ser internamente. Es decir, si se conoce bien por parte del personal que atiende, sea telefónico o la parte de banca online o sea presencial, eso es fundamental para explicarle a un cliente bien, aunque tenga menos conocimiento y más dificultad, saber explicarle de manera sencilla y bien cómo se accede. Y después yo creo que, como decías tú, en cierta medida vamos a tener que tener dos niveles de online, dos niveles de digitalización. Yo creo que lo que no podemos pretender es que personas de edad muy avanzada dominen el mundo de internet o el mundo de los canales online con todas las opciones que hoy en día, que cada vez son más, puede dar una plataforma bancaria en la web. Yo creo que habrá que hacer como una versión más ejecutiva, más resumida, más fácil. Nos pasa como a todos. Yo creo que todos hemos visto los teléfonos de última generación que traen de todo y aparecen también teléfonos muy sencillitos con botones y con cuatro cosas para que las personas mayores puedan utilizar ese teléfono, pero no con la complicación que les puede suponer un teléfono con todas las opciones. Yo creo que aquí es igual. Yo creo que tiene que tener como una parte más fácil para acceder poco a poco al mundo online y otra parte un poco más compleja o con más opciones para las generaciones que lo dominen más. Yo creo que es la única manera. Yo creo que el forzar las situaciones con personas, sobre todo, que yo me encuentro a lo mejor de mayor edad, es un error porque al final puedes acabar perdiendo el cliente por la complejidad de que se les abre una brecha, que es un mundo para mucha gente. Te lo digo, para mi formación y diferentes niveles de acceso a los canales. Y voy a dar trámite a una de las preguntas que acaba de entrar en el chat, que es, bueno, resumidamente, si la ciberseguridad va a ser un valor a tener en cuenta por parte de los consumidores cuando busquen una entidad financiera. Al fin y al cabo, si va a definir la cuota de mercado. Hombre, a ver, en cierta medida sí. Es verdad que la ciberseguridad es difícil medirla. Yo creo que a nivel de cliente la puedes medir por la seguridad que te puede dar un proceso. Todos vivimos el mundo de las claves, tarjetas de coordenadas, el cambio continuo de claves, las alfanuméricas, ahora con carácter, ahora no. Es decir, yo creo que eso es importante para saber un cliente si firma una orden o da una boleta de compra de unas acciones, cómo llega al banco y cuál es la seguridad de que no se pueda interferir por el medio una operación como esa de transferencia. Yo creo que eso es una cosa que el cliente tiene que medir. Y otra cosa yo creo que es internamente, los bancos, es muy difícil que un cliente perciba cuál es el gasto real en ciberseguridad, porque muchas veces va incluso en la verificación de dos firmas. Hay gente que me dice, oye, en el mundo de Apple piden la verificación en dos pasos. Yo digo, bueno, es que todo va orientado a intentar hacer fácil lo complicado que es para todos nosotros mantener una seguridad de cara a que la operativa sea lo más amplia posible, pero un entorno seguro. Yo creo que sí es, por parte del cliente, por lo menos una cuestión a preguntar y a saber cómo se canalizan las órdenes, cómo se reciben y qué seguridad tiene de saber que él está al otro lado mandando una orden. Gracias, Diego. Y me gustaría unir esa idea de que muchas entidades de crédito tienen programas relacionados con la educación financiera. Quizá también tengan que sacar, y ahí les lanzo la propuesta, de educación financiera, de educación digital y también de ciberseguridad. Porque, al fin y al cabo, si una entidad está haciendo las cosas bien y está apostando por la mayor ciberseguridad, necesita obtener esa cuota de mercado y esa confianza de los clientes y hacerlo llegar. Y que ellos puedan aclararlo. Yo, Elvira, yo te diría, a ver, que en ese aspecto no es exactamente en los tres puntos, pero, por ejemplo, nosotros tenemos muchos temas de formación con family office, con hijos de empresarios. Es decir, en España, generalmente, el 60% o 70% de las segundas generaciones de empresas familiares suelen fracasar. Entonces, bueno, parte de nuestra labor también es educar a las nuevas generaciones a saber qué es el mundo financiero, qué significan las acciones de un padre aquí, qué significa cómo se transmite, cuándo hay un protocolo. Es decir, en cierta manera, educar también un poco en la cultura financiera o ayudar a entender un poco el mundo financiero y el mundo que puede abarcar a un patrimonio familiar y a su transmisión con las generaciones. Gracias.